¡Sianbos! ¡Sianbos! ¿Sianbos a qué arma es? La típica de poli ¿La 4 qué? No sé, si haces la compra automática No, no, yo sí quiero 4 o algo M4A1 Va a molar el silenciador Cuidao, silenciador Ah, no sé Un tía turquidor ahí Un tía turquidor ahí Otro Un bomba ya está Cuidado en el pasillo En el pasillo, en el pasillo Codito en el pasillo A mi Subtito en el pasillo A mi No se amarra No se amarra Codito en el pasillo A mi Tendido en el pasillo Tío, ¿cómo está campeando ahí? ¿El chibi? ¿Dónde? ¿Dónde sale el respawn de terroristas? ¿Dónde está? Vale, vale, vale De detrás de un coche Sigue recto y te lo encuentras, chambo Ahí, ahí, ahí Ahí estaba Está por el pasillo Por el pasillo ese de izquierda De izquierda, estaba ¡Ah! ¡Ole! Sí, sí, pero no puedo ir al loco ¡Voy, están ahí encima! ¡Uy! ¡Casi! ¡Nope! Chambo, eres nuestro otro Pero no eres nuestro superhéroe ¡Nope! 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 ¡Hostia puta! He visto como le han volado a la cabeza uno ¡Nope! 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 Fue al menos que nadie ¿Donde? uh, va, muerto Estoy yendo detrás tuyo, chambo, te cubro Hola que tal Eforme me ha susurto coño Vale, la bomba está aquí Ese es el que me he cargado yo Eh, aquí, aquí, un tío Hay un tío ahí ¿Dónde está la bomba? En el pasillo de B Ah, mira, está el punto de la altereza Iba a decirte, cúbrela tú Mira el Zorset, me ha dando cosas Mira el Chibi ¿Tápsula de pegatinas? ¿Eso qué puta mierda es? ¿Eso se puede vender?